Primero multiplicamos por 2, 6 x 2 es 12, 12 x 2 es 24, ahora multiplicamos por 3, 6 x 3, 12 x 3 Ahora, 6 y 12 pueden ser divididos por 2, 6 x 2 es 3, 12 x 2 es 6, 6 y 12 pueden ser divididos por 3, 6 x 3 es 2, 12 x 3 es 4, 6 y 12 pueden ser divididos por otro número, Aquí, 3 y 6 pueden ser divididos por 3, 3 dividido por 3 es 1, 6 dividido por 3 es 2, Aquí, 2 y 4 pueden ser divididos por 2, 2 dividido por 2 es 1, 4 dividido por 2 es 2, Este número no puede ser dividido por otro número, por lo tanto, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!